En acabar la película, entra en un fantástico café regentado por Robert Englund. ¿Qué? ¡Tú! ¡Nos hemos equivocado de pesadilla! Un café donde se puede obtener una segunda oportunidad a cambio de un mal son. ¿De quién es esta pesadilla? Es mía. Después de la película, refugies en el café de las pesadillas. ¿Promete ser interesante? En el canal Nou.